Cada vez son más los dispositivos que utilizamos para conectarnos, y la mayoría de ellos transmiten los datos a través de redes Wi-Fi. En Telecable instalamos equipos que permiten las conexiones tanto por cable como por Wi-Fi. Para poder utilizar todo el potencial de este tipo de redes hay una serie de consejos que debes conocer. Primero, el emplazamiento del equipo es importante. Trata de buscar un sitio lo más centrado posible dentro de tu vivienda. Los routers Wi-Fi propagan la red de forma toridal para que nos entendamos en forma de rosquilla, por lo que su ubicación y su orientación determinarán las zonas con mejor cobertura. Es recomendable que lo coloques en horizontal, por ejemplo sobre una estantería. Ten en cuenta que hay ciertos materiales que pueden limitar la cobertura, como las paredes de azulejos o grandes muebles de madera. No dejes el equipo dentro de armarios o detrás de objetos grandes como la televisión. Evita colocar el equipo cerca de otros aparatos electrónicos, por ejemplo, teléfonos inalámbricos o electrodomésticos. Segundo, el número de redes cercanas también afecta el rendimiento. Si dentro de tu casa puedes detectar numerosas redes Wi-Fi, comprueba qué canales están más ocupados y configura tu router para que utilice uno con menos tráfico de datos. No te preocupes, entra en wifiencasa.telecable.es y déjanos a nosotros. Tercero, las interferencias pueden bajar la velocidad, incluso llegar a cortar la transmisión Wi-Fi. Ten especial atención a sistemas de vigilancia con cámaras, cámaras de bebés, teléfonos inalámbricos, estaciones meteorológicas y electrodomésticos. Si tienes alguno cerca, prueba apagarlo durante unos minutos para ver si tu señal de Wi-Fi mejora. En ese caso, habrás localizado la fuente de las interferencias. Para más información de cómo mejorar tu conexión, acude al apartado de nuestra web optimiza tu Wi-Fi.